Hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén pasando un excelente, excelente día. Hoy amigos, en el video de hoy vamos a platicar acerca de estas experiencias que pude vivir la semana pasada. Pudimos conocer dos pilotos que corrieron en Fórmula 1 y que también ganaron muchas carreras en otras series. Así que en este video te voy a platicar quiénes son ellos, cómo logré llegar a estos eventos para conocerlos, de qué platicamos un poco y lo más importante, interesante, qué fue lo que me dejó esta gran experiencia de conocer a estas dos leyendas del automovilismo. Así que bienvenidos a Horos. Y bueno amigos, vamos a comenzar el video platicando un poco acerca de quiénes son estas dos leyendas. Primero conocimos a Derek Bell, este piloto británico que ganó cinco veces la carrera de las 24 horas de Le Mans, ganó tres veces las 24 horas de Daytona, corrió en Fórmula 1 para Ferrari y para McLaren allá en los años 60s. Y el segundo es el otro inglés, el otro británico, Johnny Herbert. Johnny Herbert, como saben, pues también ganó las 24 horas de Le Mans en el año de 1991 y en el año de 1995 fue compañero de equipo de Michael Schumacher en Benetton. También él ganó tres grandes premios incluyendo el gran premio de Inglaterra en el año de 1995. Ahora la pregunta del millón de dólares. ¿Cómo es que pude llegar y conocer a estos dos pilotos? Pues bueno, les platicaré rápidamente cómo es que llegué hasta ahí. El día lunes que yo fui a trabajar, como todos los días voy allá a Hall of Fame Collection, fue un día normal, me salí de trabajar, estaba en camino a mi casa y el buen Darren me hizo una pregunta. Me preguntó así absolutamente de la nada si yo tenía un smoking o un traje muy así muy nice, a lo que pues leí el mensaje, pero estaba manejando y dije cuando llega a la casa le contesto. Llegué a mi casa, le contesté rápidamente y le dije sí señor, sí tengo un smoking. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que yo pensé que me iba a pedir el smoking prestado o algo así. A lo que él me respondió, me dice hay una cena, hay una gala de coleccionistas el día miércoles en Toronto, en la ciudad de Toronto, en el auto show y me preguntó, ¿quieres venir conmigo a la cena? Va a estar muy padre, creo que te va a gustar, va a estar este Derek Bell, investigate un poquito quién es él para que sepas y pues estés un poco empapado y no te agarres de sorpresas y no sepas quién es él. A lo que pues bueno queridos amigos, como ya saben, no podía yo dejar de pasar la oportunidad, así que enseguida yo le contesté, sí señor, yo voy a estar ahí, dime a qué hora nos organizamos y tal. Para no hacerlo más largo, pues bueno, esta gala fue el día miércoles 15 de febrero en la ciudad de Toronto. Fue una gala, como les comento, especialmente para coleccionistas de Porsche porque está celebrando Porsche su 75 aniversario aquí en Canadá y el buen Derek Bell corrió para Porsche cuando ganó estos grandes premios o estas carreras en las 24 horas de Le Mans, pues era el invitado de gala. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros o qué fue lo que hizo Darren como Hall of Fame Collection? Pues Darren les prestó el casco que tiene de Derek Bell para ponerlo tipo display mientras este Derek Bell platicaba. Y es así como es que pues pude llegar a este evento. La verdad estuvo todo muy organizado, bien chévere, pues estaba mi nombre en la lista de toda la gente que iba a estar ahí invitado y pues bueno, aunque sea una tontería o una cosa muy sencilla, de verdad me emocionó mucho de ver mi nombre en la lista. También te dan tu gafet para que estés como tu acreditación. Es un gafet con tu nombre. Así es como pude conocer o fue como llegamos a esta gala de coleccionistas el día miércoles. Ahora, lo de Johnny Herbert para platicarles. A mí Darren ya me había platicado un poco acerca de que Johnny Herbert venía a Canadá y que va a ser una parada rápida en el club donde está la oficina, nuestra oficina allá en Hall of Fame Collection. Y fue el que me dijo, mira, va a venir el día 16 de febrero. Entonces, pues no sé, piénsatelo. Quizás estaría muy chévere que vinieras para que lo conocieras. Terminando la gala el día miércoles 15, ya nos dirigimos al estacionamiento y me dijo, creo que debes de ir. Ve a conocerlo. Vamos a ver qué podemos hacer y así lo conoces. Bueno, pues así es como el día jueves 16 de febrero me dirigí hacia las oficinas y pues nada, después de un rato estuvimos preparando todo. Me comentó Darren, me dice, mira, viene con el tiempo bien corto. Yo le platiqué que quiero hacer entrevistarlo. Si tiene tiempo, pues también te avientas o para que hagas un video para tu canal, me dijo. Y pues imagínense, yo me estaban temblando las patitas, pero la verdad yo en el transcurso de mi casa a Burlington, que es aproximadamente una hora, pues yo ya me estaba imaginando las preguntas, ya estaba preparándome todo. Fue una hora en la que me preparé unas preguntas muy interesantes para no hacer el cuento muy largo. Pues bueno, cuando llegó el señor Johnny Herbert, pues se dio unas vueltas, saludó a la gente, nos saludó, platicamos un ratito y se puso a hacer el video con Darren. Y como les comento, por los tiempos, pues Johnny Herbert hizo lo que tenía que hacer con Darren y así como terminó, tuvieron su cena, que era lo que realmente es a lo que fue. Entonces, pues no pudimos platicar o hacer un video uno a uno con él, pero pues bueno, la experiencia no me la quita nadie. Después, ¿de qué platicamos? A ver, el día miércoles que fuimos a la gala para conocer a Derek Bell, pues la verdad, una vez más, rodeado de mucha gente, era como la estrella del evento. Entonces, pues todo el mundo quería, lo jalaba, que vente para acá, que vente para allá, que si esto, que la foto, que el video, que los patrocinadores ya se imaginarán. Entonces, para platicar de frente a uno a uno con él, de verdad estuvo muy complicado, pero lo muy poco que pudimos platicar entre ahí con él, lo muy poco que pudimos platicar con él fue acerca del casco, cómo es que diseñó su casco, qué fue lo que lo inspiró, qué quería él, cómo eran los cascos de antes, que me nos comentaba que pues en los años 60 los cascos eran solamente de un color, era todo amarillo, o era todo rojo, o era todo azul, o si se acuerdan el de Pedro Rodríguez que era plateado y por ahí tenía un poco de azul. Nos platicaba de esto, entonces ya luego nos decía que su casco pues lo decidió hacer blanco y pues con los colores representativos de la Gran Bretaña. Algo que me llamó la atención y esto también nos lo comentó, nos platicó un poco Johnny Herbert, es cómo ahora en la actualidad no hay esta gran identidad con los cascos, como saben pues dependiendo del gran premio, si es un gran premio especial o algo que celebra el equipo, pues el piloto tiene esta opción de cambiar o tener un diseño diferente. Nos platicaba este Derek Bell que pues él entiende cómo es el tema de mercadotecnia y cómo es que las marcas de los cascos pues le dan un número de cascos a los pilotos y cada lo van cambiando, entonces lo pueden revender. Platicó un poco ya en su conferencia cómo fue esas experiencias de las 24 horas de Le Mans, también cómo era antes y cómo es ahora. Algo que yo no sabía y miren es bueno aprender y así aprendemos todos, es que antes las 24 horas de Le Mans se corría con dos pilotos. Solamente dos pilotos se aventaban este maratón de 24 horas y en la actualidad como sabemos pues se corre con tres pilotos. Esto fue lo que en general me llamó mucho la atención y quería compartírselos de Derek Bell. Y ya con Johnny Herbert la pregunta era obligada, cómo fue ser compañero de equipo de Michael Schumacher en 1995. Lo que nos comentaba de Michael Schumacher es que era un piloto que era muy ameno, que era muy gracioso, que le gustaba estar de bromista, tener este buen ambiente en el equipo, pero al momento de competir cambiaba completamente su forma de ser y era ganar, ganar o ganar. Él lo que quería, nos comentaba que era ganar el campeonato lo más pronto posible y si se acuerdan en ese año Schumacher ganó su segundo campeonato. Nos platicaba cómo era muy entregado a este tema de tener un buen físico, de estar siempre en buena forma para poder tener mejores resultados en el auto. Otra cosa que nos platicó y esto es lo que les comentaba hace un ratito acerca de los cascos y cuando nos platicó del casco, porque Darren tiene un casco de Johnny Herbert, nos platicaba cómo era una vez más lo que nos platicaba Derek Bell, que lo llega a frustrar un poco este tema de que los pilotos cambian su diseño de los cascos literalmente como los chones, casi casi nos lo dijo así, porque él decía que el casco era algo que representaba mucho al piloto. Y yendo un poco a su diseño, pues el diseño o los colores casi siempre fueron los mismos que ocupó Johnny Herbert. Y nos pone al ejemplo de escena que tú cuando veías el casco veías el auto venir, pues sabías que por el casco decías ahí viene escena. Es otra de las cosas que también nos platicó y algo bien padre que nos platicó también así de rapidito fue acerca de su victoria en el gran premio de Inglaterra del 95 por todo lo que vivió él siendo inglés, británico, ver a toda la gente, que la emoción fue indescriptible, que no sabía cómo, no sabía lo que estaba pasando, que fue un momento que siempre recordará en su carrera. Y quizás me extendí un poquito tratando de explicarles todo acerca de esto o de lo que más me llamó la atención con estas pláticas así de rapidito de cinco minutitos con cada piloto. Ahora como experiencia, porque ya cuando los escuchas hablar acerca de automovilismo o de un piloto, cómo se expresan, es muy pero muy interesante. Y más que nada que han estado en el paddock, más y Johnny Herbert en su caso, por muchos años, muchos grandes premios. Derek Bell que también pues ha andado por ahí en muchas, muchas categorías. Bueno, ¿qué es lo que me deja esta experiencia? ¿Qué fue lo que me dejó? ¿Qué fue lo que me gustó? ¿Qué fue lo que me puso la piel de gallina? Pues de verdad poder escuchar sus experiencias, cómo ha evolucionado de alguna u otra manera el deporte, cómo lo vivieron ellos, estos sentimientos que te platican acerca de momentos exactos en sus carreras. Esto de verdad a mí me emocionó mucho, me gustó mucho saber, poder escucharlos, poner atención, saber cómo se expresaban, qué decían de alguna cosa, qué decían de otra cosa. Eso fue una maravilla. De Johnny Herbert, algo que me gustó mucho es que se expresó de una manera increíble del Gran Premio de México y no del Gran Premio de México actual, del Gran Premio de México de los años 90. Nos platicaba también así de rápido que era el que era electrizante en los 90s ir a la Ciudad de México y correr ese Gran Premio. También nos platicó que era algo muy padre y es algo que me dejó de verdad muy contento, me dejó con emoción de que pues nosotros los mexicanos disfrutamos mucho de este deporte, no es sólo una moda pasajera. Creo que el deporte en México siempre ha sido muy popular y nos ha gustado bastante que pues la emoción, la pasión que demostramos pues ahí está que pilotos desde los años 90s han descubierto que el Gran Premio de México siempre ha sido un Gran Premio espectacular. Y bueno amigos así fue mis experiencias de dos días consecutivos de conocer a estas dos leyendas del automovilismo. Así que amigos ahora los quiero invitar a que por favor en los comentarios nos dejen si quieres que te platique alguna otra anécdota de automovilismo. Creo que en mis casi 41 años he tenido experiencias maravillosas que quizás si quieres conocerlas, déjame en los comentarios y con mucho gusto te platico acerca de mi aventura de este viaje en el automovilismo a lo largo de los años. Así amigos que si este vídeo te dejó algo de valor, te gustó, no te olvides de darle like, dale duro al botón de los likes, así nos ayudas a que más gente conozca estas grandes experiencias. También si no te has suscrito por favor te invito, este es el momento que te suscribas a Wide Open Sports. Coméntanos, comparte el vídeo, ya sabes de qué manera nos puedes ayudar. Ya casi llegamos a los mil suscriptores así que vamos a darle duro para llegar más y más y más lejos. Te agradezco mucho que me hayas acompañado, te deseo de verdad que tengas una excelente, excelente semana y nos vamos a ver aquí en la próxima en Wide Open Sports. Cuídateme mucho, nos vemos. Hasta la vista babies. ¡Vámonos!